Quise dormir largas horas porque el sueño me aleja de la realidad Quise parar, congelarme porque el tiempo cambia todo lo que sé Que caiga la luz sobre mí que rompa este hielo que hay aquí Presiento que dentro aún quedan restos de oscuridad Noto la luz en mi cara porque siento que al otro lado me llama Y debo volver, despertarme porque en sueños nunca podría tocarte Que caiga la luz sobre mí que rompa esta niebla que hay aquí Presiento que dentro aún quedan restos de oscuridad Quiero que entres tú y que me inunde la luz Que caiga la luz Que me inunde y que entre la luz Que caiga la luz Que me inunde y que rompa este hielo que me cubre Que entre la luz Que entre la luz Que me inunde y que rompa este hielo que me cubre Oh, 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 oh Oh, 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 oh